Atrás para Antunes, anticipa Chicho Mingorán, se telegrafió demasiado ese servicio, Chicho se puede animar, hay falta a las espaldas del jugador número 25, veremos si hay tarjeta amarilla y en efecto hay una tarjeta preventiva, veremos si fue mostrada a Donald Paz me parece con el número 21, aquí la entrada, no es para Dani López con el número 11, es Dani el que entra por detrás y tarjeta amarilla para Dani López. Sí, una más, Wicho entonces, para la gente de Zacachispas. Es así entonces, Marcos Girón, Víctor Ábalos y Dani López, entonces los futbolistas amonestados para la representación del conjunto de Zacachispas de Chiquimula, vendrá tiro libre, de repente aquí sí puede salir el gol del conjunto de Universidad. Es un disparo frontal, puede ser para cualquiera de los dos perfiles, ¿para quién te gusta más, Gio? Yo creo que es para Chicho Mingorán, a ver, como está ahí, levanta las manos. Sí, veremos si será Chicho, estoy de acuerdo, será Mingorán, es el disparo, ¡gol! 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 De la Universidad, Chicho Mingorán, de la táctica pica, no sé si le pega a la perfección o es una mala lectura de Sosa o complicidad de ambas posibilidades, lo cierto del caso es que la U está arriba en el marcador. Ahí está la Universidad de San Carlos, al minuto 37, bien lo mencionábamos con mis compañeros, en cuanto a esa táctica fija, esa falta, quizás innecesaria que hacía ahí el futbolista Ábalos y aparece alguien que vuelve a ser titular y capitán. Miren la repetición, ahí ya tenemos, pero creo que el arquero no adivina, no ve la pelota, piensa que va al lado lo de Sosa y va hacia el otro extremo y con esto la U se pone a ganar. 1 a 0, anotación del Chicho Mingorán, huicho en el estadio Revolución, ya lo gana la U. Y es así, se podía observar la forma como estaba parado el equipo de Zacachispas en cuanto a su barrera, dejando un espacio allá sobre el costado izquierdo de la portería de Manuel Sosa. Ahí le pega justamente a punta de Chicho Mingorán, para antes de irse al descanso, comenzar a ganar este partido acá en el estadio Revolución 1 por 0. Bueno, quedaba alguna especulación del retorno de Chicho Mingorán, sí que también estaba esa pierna aquí, ha ratificado la calidad y su disparo de media distancia. El veterano mediocampista argentino de la universidad sale tocando bien con Brandon, el apoyo es de Osorio. Brandon está apurando la salida, Zacachispas de la universidad y conforme se van aglutinando más jugadores de Zacachispas, los espacios se van generando ahora para la universidad. Y aquí viene el trazón largo para que venga Fajardo que ya se cambió de punta, Fajardo hace topar la pelota contra Donald Paz. Será servicio lateral para Zacachispas que algo tendrá que hacer en esta parte final del primer tiempo para cambiar el trayecto del contexto de este partido que ha cambiado desde el minuto 37 a raíz del tiro libre que terminó en anotación de Chicho Mingorán para universidad.